y entra y hola muy buena gente cómo andan los amigos de todos 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 lados gran saludo para latinoamérica en general uruguay paraguay brasil méxico eeuu y todo panamá también ecuador que me mira mucha gente de ecuador chile que nos mira mucha gente obviamente para la república argentina y también para nuestros amigos de ibero amende y perdón de la zona mira se me llenó de basura de españa y de portugal que también vimos gente que nos miran allí así que bueno cómo están gente todo bien o esto es otro unboxing de sector juguetes mundial habla hispana y si me querés ver en inglés abajo tener los subtítulos y ya que vas ahí abajo suscribirte al canal que solamente un clic no te cuesta nada y nosotros nos ayudas un montón y como te suscribiste al canal yo confío en que te suscribiste al canal te vamos a mostrar este hermoso ser mira con la historia de los dinosaurios de esta marca cretáceo que ya tenemos varios de estos la marca king my world dinosaurios articulados únicos en este planeta te tira acá la historia de dinosaurios las huellas de cómo los encontrar está todo en inglés pero más o menos andoemos leyendo y se entiende que hace 65 millones de años en ellos coparon eran los habitantes de la tierra y nosotros vinimos mucho después pero bueno miren lo que tenemos en este hermoso packaging hermoso para ching duro ideal para que el tío se lo regala a jaimito hola toma mira qué bueno que está dice mira está el tiranosaurio y bueno qué viene acá acá hay un diplodocus es un diplodocus un estegosaurio es un estegosaurio un tiranosaurio rex es un tiranosaurio rex es un triceratops déjenme los comentarios porque no sabemos mucho de dinosaurios en el sector juguetes así que vamos a abrirlo ya que te suscribiste lo abro mirá esto es muy fácil para las de acá ojo tiene unas cintas ahí pero bueno abrís acá abrís acá muy fácil metes el dedito daba un poquitito haití con un poco de cuidado si no rompes el packaging a la jala 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 recuerden no tirar la caja te va a ayudar a mantener los chicos así que muy bueno mira lo que tenemos acá mira qué lindo que están te vienen con este a jugar y ahora te voy a contar por qué no los saco uno por uno porque mirá vienen todos atornillados al piso como cuando dicen política está atornillado no estos están atornillados porque por un tema de que si no se caen ven y así no se caen no pasa nada total para el vídeo mirá lo doblamos ni se nota que hubiera cretacios y acá los vamos a ver de cerca bueno tenemos el de cuello largo muchos le dicen diplodocus otros le dicen sé que acá tenemos como orgullo argentino la argentinosaurus huenculensis y si no me crees si te da gracia es este que está acá abajo se llama así después si querés te dejo la data del vídeo un poquitito para que veas lo que es después tenemos ahí atrás mira está como caminando este medio tortuga sé que le dicen estegosaurio no me acuerdo no estamos seguros en el sector juguetes pero aclárenmelo en los comentarios con articulación si estos picos tan particulares y esta cola picuda te llegaba un coletazo con esto estabas al horno no maría viste sí sí y también articulaciones en las patitas y en la cabeza este el diplodocus tiene las cuatro patas en las cuatro patas no más sí 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 nada más que eso y acá tenemos al rey al campeón al que se comía a todos el terror de jurassic park el tiranosaurio rex enorme mirá los detalles todos todos tienen un excelente detalle en la piel aunque siempre me queda la duda siempre nos queda la duda sector juguetes lo preguntamos en todos los vídeos si tenían pluma los dinosaurios si sabes eso si tenés la data si sos el único que sabe todo esto dejalo acá abajo en los comentarios vas a ver que te voy a leer y te vamos a contestar así que no mirá lo que es esto ya qué bicho hermoso te digo que si tenían plumas no sé si ese fue hubieran sido tan 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 lindos y tan atractivos como nos gustan y acá tenemos a este el cornetóforo que este tengo entendido le llamaban y se me fue la cabeza dejamos en los comentarios cómo se llamaba esta vez se me fue la cabeza esto pasa por no notarlo por no hacer los deberes rama y este quiero que gira la cabeza no este solo tiene acá en las patitas y hay como un perro y sigue caminando qué hermoso con este pico en particular es el que encuentran tirado en jurassic park que se está muriendo al principio de la película no sé si se acuerdan muy 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 lindo como se me fue de la cabeza no me puedo acordar pero bueno chicos les gustó estos dinosaurios de esta serie cretáceo vieron que lindos que están tenemos otros cuantos vídeos muy similares en estos así que por favor suscríbase que no te cuesta nada mostrarle a tu tío y decirle tío dale escopate y comprame este para el cumpleaños feliz que se me acerca ahora para el día del niño para el día de las que antes para mis amigos de brasil bueno esto se cierra muy fácil así lo metes en la caja ya lo guardaste y decís mira tío si este lo guardé comprame otro de los demás y andate ya mismo a ver otro de nuestros vídeos así que bueno gente les agradezco mucho que nos hayan visto este fue el unboxing del cretáceo por 4 y bueno nos vemos la próxima y me lo llevo hasta luego